El sapo, iscariote y ladrón, en la silla del juez, repartiendo castigos y premios, el nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida en el pecho, y el hombre aquí de pie, firme, erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos. El sapo, iscariote y ladrón, en la silla del juez, repartiendo castigos y premios, y yo, tranquilo, aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que me quiebre el mecanismo del cerebro, cuando se pierde el juicio, relojeros, cuando enloquece el hombre, cuando, cuando es, cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos, y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos. ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo? No es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí, en la tierra, bajo la luz y la ley del universo. El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo, si no es ahora, yo pregunto, loqueros, cuándo, cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, cuando, cuando se pierde el juicio, respondedme, loqueros, relojeros, cuando se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. ¡Qué bien marcha el reloj, qué bien marcha el cerebro, este reloj, este cerebro, tic-tac, 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 es un reloj perfecto, perfecto, perfecto!